El próximo viernes se celebra el Día de San Francisco y como es tradicional, el Colegio Padre Ramón de la Quintana está realizando actividades alusivas a esa fecha. Hoy, por ejemplo, realizaron un recorrido por las calles de la ciudad alumnos de los diferentes niveles educativos, esto es EGB polimodal con pancartas, carteles alusivos al Día de San Francisco. Murgas y toda una fiesta estudiantil como ellos la viven. Mañana se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de San Francisco de Asís. Entonces, en el Colegio Quintana, como todos los años lo hacemos, durante toda una semana hemos realizado distintos tipos de festejos. El día lunes realizamos la apertura muy colorida, invitándola a reflexionar a nuestros alumnos sobre el valor, sobre la importancia de San Francisco de Asís. El día martes y el día miércoles también realizamos distintas actividades donde valoramos la importancia de lo que es nuestro ideario franciscano de profundizar a nuestros alumnos en la espiritualidad de San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís. ¿Qué se le va a preguntar? ¿La murga simboliza a Santa Clara y a San Francisco? Claro, como usted puede ver, esas marionetas simbolizan a San Francisco de Asís y a Santa Clara de Asís. El colorido, usted va a ver que cada curso está identificado con un color, eso también se hace democráticamente. Los jóvenes del departamento de pastoral pasan realizando justamente por elección directa de los alumnos qué color quieren usar justamente y la procesión murga, como le digo, si bien es una... alguien lo puede ver como muy vistoso, pero es una muestra de fe, es un acto de fe, una muestra más de lo que es el colegio Quintana, un colegio católico donde nosotros brindamos al alumno una sólida formación religiosa.